...y mucha atención, cuando hablo yo de la otra verdad, significa esa verdad de nuestro pueblo, esa verdad de nuestro pueblo guayaquileño que se autodefendió, también de las fuerzas vivas de Guayaquil que contribuyeron, también de muchas autoridades que también ayudaron, también hablo de la otra verdad cuando fuimos abandonados por el Ministerio de Salud a nuestra suerte y de esa manera pues nuestro pueblo, después de haber perdido a 10.000 hermanos, perdimos muchas cosas duras, como por ejemplo la vida de nuestra gente, y allí también aprendimos, en nuestro pueblo como yo digo se enconchó, se encerró en su casa y se autoprotegió, eso lo logró el pueblo guayaquileño, en base también a escuchar radio, a escuchar radio Morena, porque nosotros hicimos un trabajo... ...primero para darle ánimo a nuestra gente, primero, segundo, para decirles las posibilidades de cómo tratarse, y tercero, también pues informaciones médicas que las vimos en todo momento en esta estación. No quiero decir que somos los únicos, pero también fuimos justos con nuestros hermanos guayaquilinos y ecuatorianos, de allí que hemos visto que bajó esa cantidad de fallecidos aquí en nuestra ciudad, pero ya digo, el comercio hoy día trae en primera plana, dice, más del 90% de ocupación de los UCI, que se llama la unidad de condados intensivos para COVID en Guayaquil, están ocupados, eso significa que todo el UCI, todas las camas están llenas, en razón de que nosotros hemos sido solidarios, y Guayaquil está atendiendo a mucha gente, pero eso también tiene un riesgo, porque vienen sus familiares para acá, y al venir sus familiares para acá, nos pueden infectar a mucha gente, o seguir infectando, porque el ser humano es así, y por eso hay que guardar mucho el control, mucho la autoprotección, la protección, la mascarilla, el alcohol, el distanciamiento, el lavarse, el distanciamiento, el no escupir en la calle, andar escupiendo en la calle, hermanos de Guayaquil, de todo el Ecuador, casi 6 mil denuncias por aglomeraciones, pese al coronavirus en Guayaquil, las aglomeraciones son un problema, ¿por qué? porque de todas maneras sigue la infección, y la única forma de pararla, es que se quede en cada cual que está infectado, para que allí no supere, y curar, autocurarnos, las personas que están infectadas, eso hicimos nosotros, los que estamos aquí sentados, funcionarios de Radio Morena, el Código Nacional dice, analiza ampliar el toque de queda, los fines de semana en Quito, vea, ellos muy aventureros, salieron enseguida, que no pasaba nada, pero cuando vieron que los barrios se abrieron, eso se les fue sin control, mientras que el puerto principal, la fiesta y reuniones, se refieren a Guayaquil, deportivas, se incrementan, entre el 16 de marzo, y el 24 de julio, hubo 5.920 llamadas, al EQ911, por esa causa, o sea, la gente, llamó a decirle, oiga, hay una fiesta, en tal sitio, hay una aglomeración de personas, y eso, de alguna otra manera, ha disparado, este tema, así es que hermano de Guayaquil, de todas maneras, yo siento como que la gente se autoprotege, y nuevamente se está enconchando, pero lo correcto es no dejarlo pasar, eso es lo correcto, la verdad, las autoridades algo hicieron, una vez que ya la pandemia estuvo, pues, en su gran dimensión, pero, eran paliativos, el asunto es evitar, evitar amables oyentes, como evitamos, con la protección, como evitamos, tomando medicinas, que de otra manera, las conocemos nosotros, que son medicinas naturales, y algunos antibióticos, ahora ya, nuestros médicos pueden decir, le damos tal o cual medicina, para parar, eso también, para parar, porque todavía no podemos decir, doctor, que hay una cura total, hay una cura total, así es, yo soy un hombre justo, Víctor, porque por ser justo, y no ser lambón, me ha ocasionado algunas, circunstancias, pero es preferible decir la verdad, porque la verdad, siempre triunfa, o sea, siempre, además, es digno de los seres humanos superiores, y uno es que me quiero superior, pero el ser humano, es un hombre superior, todo hombre, frente a los otros animales, somos superiores, y esta actividad obliga, obliga a hacer una recomendación, a pedirle, el estricto distanciamiento, rigurosidad, en el orden, mire usted, como se viralizan, videos, donde ciudadanos, atacan a la policía, porque los ciudadanos, llaman, que hay aquí, un escándalo público, que hay aquí, una, un volgorio, hay una fiesta, que no cumple, los que no se dan cuenta, es que cuando ya están fregados, le reclaman al Estado mismo, todas las autoridades, ese es el problema, pero no solamente eso, sino que infectan, a otras, personas, no están, propagan en esta fiesta, 200 personas, donde encontraron, armas, drogas, ¿eso es donde fue? ¿A quién voy a quién? En el sur, en el sur, en quito, lo denuncio en quito, lo de los videos, los videos de quito, abrieron también a policía, abrieron, oiga, son palos, como cual vandálico, desadaptados, simplemente porque la policía, llegó por el orden, orden, señores, estamos con la pandemia, muchos, aquí en Guayaquil, hacen actividad deportiva, está bien el deporte de salud, pero pónganse la mascarilla, no pasa nada, no pasa nada, eviten las agregaciones, lo que siempre insistimos, entidades públicas, entidades públicas, insistimos, ahora hay un calendario, incluso que haya, y lo vamos a, a insistir, el SRI, recuerda que dimos una vuelta, a mí me gusta vocalizar bien, intento, al vocalizar bien, tengo que abrir bien la boca, de acuerdo, de todas maneras, salen fluidos, y trato de no hacerlo, tan fuerte, para que no avance, la preparación, la preparación, el impulso, y ser venta, eso también tenemos que hacer, hay gente que está hablando, y que quiere hablarle al oído, pero poniéndole la boca, en la otra cara, y eso está mal, eso está mal, amables oyentes, nosotros, de todas maneras, nos hacemos exámenes, semanalmente, ya nos dio, la pandemia, queremos que no nos vuelva a dar, amables oyentes del país, pero hay que recomendar, a nuestros hermanos, que hay que, volver, a enconcharnos, en términos de cuidarnos, y salir en el trabajo, porque si no, ¿de dónde comemos? Esa también fue la desesperación, la agricultura, nos dio la mano, mucho, la pesca también, las cuestiones naturales, se han regenerado, el frío está avanzando, las heladas, también están viniendo, las heladas, el campo y la ciudad, yo soy agricultor, y estoy notando, que hay algún, tipo de heladas fuertes, ya, y eso se debe a fenómenos, entonces vamos aquí, a prestarse el tema, precisamente, que nos puede decir, que mismo es lo que está pasando, como si, en el Ecuador y el mundo, Wilington Rentería, buenos días, bienvenido a Radio Mónica, Máster de Oceanografía, en Texas, University, Presidente, Cigna Atlantis, exdirector y coordinador general, de la Secretaría Técnica del Mar, en el Ecuador, ahí está el tema también, para conversar, ya lo que va a Galápagos, bienvenido, ingeniero, cuánto gusto, Wilington Rentería, muchas gracias, por la invitación, bien, hay mucho que hablar, sobre este tema, creo que, la pesca, la pesca, en, en aguas internacionales, y sobre todo, lo que significa, para la amenaza, de Galápagos, nos ha llamado, a todos la atención, y hemos volcado, los ojos al mar, esto, esto quisiera, yo tomarlo, como punto de partida, porque de mi apreciación, en los últimos años, el Ecuador, en general, le ha dado las espaldas, al mar, y ahora entonces, con este tema, de la pandemia, debe determinar, el método, de pesca, de estos barcos, para saber, el verdadero impacto, ambiental y económico, que causa en el país, la consulta, por supuesto, por supuesto, ustedes han visto, las imágenes, del tamaño, de la flota, de bandera extranjera, sobre todo, la flota, de bandera china, son más de, 260 barcos, de acuerdo, a las cifras, que han informado, por las autoridades, 260 barcos, que están pescando, en alta mar, y que obviamente, van a afectar, a los stocks pesqueros, que hay en la zona, económica exclusiva, del Ecuador, obviamente, hay una afectación, y esa afectación, tiene que cuantificarse, tiene que tomarse, medidas de protección, y de conservación, que pueden, hacerse, en la zona, económica exclusiva, y se podría, discutir el tema, porque la Condomar, lo establece, de esa manera, el Ecuador, se va a entrar, en la reserva marina, de Galapagos, yo creo que no es necesario, en mi opinión personal, es que no es necesario, ¿por qué razón? Ustedes, dimensionan, la reserva marina de Galapagos, es 133 mil, kilómetros cuadrados, es como coger, toda la costa, y la sierra, y unirla, el Ecuador, hizo un enorme esfuerzo, por establecer, una reserva marina, de esa magnitud, pero no sólo cogemos, esa reserva marina, cuando estos barcos, internacionales, arrasan, con tiburones, tortugas, rayas, y hasta las aves, así es, pero esa presencia, de la flota, está afuera, está en la alta marina, me refiero, a la reserva marina, porque, ¿por qué en la región, solamente el Ecuador, tiene una reserva marina, tan grande? ¿Por qué no así, Perú, y por qué no así, Colombia? Los recursos, de soberanía alimentaria, les pertenece a los ecuatorianos, y el tamaño de la reserva marina, en consideración del tamaño de la población del Ecuador, y del tamaño del cuerpo continental, es inmensa, el mensaje del Ecuador ha sido claro, y debe ser replicado, en todos los países de la región, debemos impulsar. El presidente de la república, el señor Gallegos, propone precisamente el día de hoy, una reunión, que sea regional, entre Chile, Perú y Ecuador, porque a nivel internacional, Ecuador sólo no va a tener, la presencia, la influencia. Allí, el país cometió un error, no era legislador en ese entonces, y me opuse a firmar, el tratado de adherirnos a la reforma, porque de todas maneras, nos ocasionaba un problema, nosotros somos soberanos, hasta de una milla a las doce, y desde la trece, en adelante, puede circular cualquier ciudadano, no es que no puede circular, nos dan, como aliciente, el cuento de que podríamos nosotros, explotar, el subsuelo, el petróleo, ese tipo de cosas, pero cualquiera puede circular, así es, ese es el problema, y en base a eso, las flotas extranjeras estas, que en antes también venían, pero no tantas, ahora trescientos, sin pesca, en tres semanas, y se llevan todo, porque no hay un lindero, para que el pez, no pase de allí para allá, el pez sigue, navegando, de acuerdo a, es libre, de acuerdo a su, como se dice, temperatura del agua, o de alimentos, del fitoplanto, y del soplanto, también, pero, el tema radica, allí, el problema, yo creo que el Ecuador, debió, primero no haber salido nunca, porque nosotros teníamos, las doscientas millas, suscritas, con un tratado de 1956, que era respetado, las empresas, estas empresas extranjeras, que son poderosísimas, y dueñas del atún, y la sardina, en el mundo, impulsaban esto, lamentablemente, algunos, militares, de aquel entonces, no la marina, como institución, estaban de acuerdo, hicieron convencer, a mucha gente, creyeron que era resultado, y por último, llegaron a decir, es que no tenemos plata, para poder cuidar, las doscientas millas, entonces yo le dije, entonces ya, digamos que no existe, la fuerza armada, y yo no tenemos condiciones, pero usted dijo, algo importante, a lo que comenzó, a hablar, y nos dijo, que el Ecuador, no ha sido, justo, con el tratamiento, del mar, que hemos votado, plásticos, una serie de químicos, y toda esa cosa, ¿qué nos puede decir, de todo esto? Veamos, hay opiniones, encontradas, por el tema, de la Converma, ha sido controversial, y todavía, no hay una aceptación, completa, yo soy del otro lado, yo soy partidario, de que la Converma, es un instrumento, que nos permite, inclusive, proteger las especies, más allá, de la jurisdicción nacional, ¿por qué? Porque está en sus articulados, el derecho, el derecho del mar, inclusive, el artículo 111, de la Converma, permite, y garantiza, el derecho de persecución, que uno puede establecer, si es que un buque, ha cometido ilícitos, en el mar territorial, y seguirlo, hasta la zona de economía exclusiva, y también, desde la zona de economía exclusiva, hasta el alta mar, si es que, si es que, en Ecuador, porque esto no es nuevo, claro, esos barcos, fábricas, disuelven todo, lo cocinan todo, ¿cómo se demuestra? ¿cómo se demuestra? Actualmente, tenemos las condiciones, podemos mostrarlo, todavía no, pero la tecnología ha avanzado, y ya hay imágenes de radar, de satélite radar, que permiten establecer las pruebas, hay muchos ejemplos en la historia, Canadá lo hizo con España, Argentina lo está haciendo, con su pesca legal, el problema es grave, y es grave, porque la población mundial, se ha incrementado, y la demanda de alimentos, se incrementa también, con esa misma demanda, de la población, entonces, es un problema, no se va a solucionar, de un día para otro, es un problema, que va a irse acrecentando, y hay que establecer, en este momento, las medidas, de protección, y de conservación, pero la seguridad militar, entonces, está en peligro, Ecuador, está en peligro, por supuesto que está en peligro, para mí, utilizar en todo su, una dirección, en el 2016, fue relegada, a ser una dirección, de las empleadas, que las empleadas, prácticamente en este momento, es desaparecida, países como Colombia, tienen el gran comité, nacional de los océanos, ¿sabe quién lo dirige? Lo dirige, el vicepresidente de la república, ese es el nivel, que tiene el mar, para los colombianos, y así para Perú, y así para Chile, y así para Brasil, y así países, que tienen políticas, oceánicas bien claras, y bien implementadas, nosotros estamos, espaldas al mar, hace menos de un mes, hace menos de un mes, el ministerio de ambiente, desapareció, la subsecretaría de recursos, la subsecretaría de gestión, marino costera, y nadie dijo nada, y esa secretaría, era primordial, para establecer la protección, a los ecosistemas, que en estos momentos, están degradando, en la zona de economía exclusiva, y no lo han dicho, o sea, estamos hablando ingeniero, de quienes se proclamaban, defensores del ecosistema, eso es contrasentido, lo que no entiendo, bueno, así es, así es, o sea, bueno, digo en general, porque es responsabilidad, de todos los ecuatorianos, cuando es soberanía alimentaria, es todo, yo comprendo, que usted no estuvo, en esa negociación, de la Complemar, yo si estuve allí, soy mayor a usted, y esto lo hicieron, en la asamblea nacional, pero venían insistiendo, como 10, 15 años esto, hay llamadas telefónicas, a ver, atentos con nuestros oyentes, queridos amigos, en el 2519, 000, la persona que está en la línea, en el estudio de Rabio Morena, escuchan, a Willington Rentería, Master Oceanográfico, Atención, también estuvo él, como coordinador, general de la Secretaría Técnica del Mar, cuanto a gusto, quien está en el 2519, 000, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, le saluda a Piers Molino, un cordial saludo, para todos ustedes, conforme a Radio Morena, mi pregunta era lo siguiente, miren, nosotros como ecuatorianos, no nos hacemos prevalecer, ¿Qué es lo que no hace falta? Porque estos asiáticos, prácticamente ingresan a nuestro país, se llevan minería, se llevan todo, prácticamente nos dejan en cero, ¿Por qué nosotros como ecuatorianos, seguimos permitiendo, que estas personas, estén robando nuestros recursos naturales? ¿Por qué no le ponemos el pares, dentro del embajador, la querella exacta, como para que esto no pueda seguir pasando? ¿Por qué no se le hace la querella, a la OEM, o a la embajada de aquí, China, de nuestro país? Muchísimas gracias. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en este caso, armados, pero de valor en el Ecuador? No, no, no. El Ecuador es signatario de la Come Mar. En el año 2015, el Ecuador pasó a ser parte de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, y en el año 2016, se adhirió al Convenio de Nueva York. El Convenio de Nueva York es un convenio importantísimo, quizás es el instrumento más importante. ¿Está sobre la Come Mar? No, se deriva de la Come Mar. La Come Mar es el instrumento de la constitución del mar. Pero el Acuerdo de Nueva York es una norma específica para la protección de especies transzonales que se encuentran en los límites de los países y las especies altamente migratorias, como el tiburón ballena, por ejemplo, ¿sí? O el tiburón oceánico, como se le conoce. Entonces, ese instrumento regula, no solamente el tema de las medidas de conservación y de origen a las organizaciones regionales de pesca, sino que regula, inclusive, la capacidad del Estado para poder hacer abordaje, inspección y detención de los buques. Eso es lo que se debe realizar. Instrumentar un mecanismo para que nuestras fuerzas armadas, que son las únicas que pueden aplicar el derecho de persecución, puedan accionar. Esto es un problema mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene un protocolo de actuación. Y no hay una flota tampoco. No hay un protocolo de actuación. Hay gustos, pero no hay un protocolo de actuación como se lo tiene en Argentina, por ejemplo. ¿Qué es lo que específica? Recién Ecuador con este gobierno se ha preocupado en el consultor ingeniero de buscar respaldo regional porque las infracciones como dice usted desde el 2016. Toma la nota de El Universo y voy a sintetizar para que usted luego pide. Un documento señala que la explotación incontrolada de recursos vivos marinos en aguas internacionales adyacentes a zonas bajas de la jurisdicción nacional, o sea, más allá de las 200 millas, presenta una amenaza y por ello se está solicitando a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, o sea, el CIAD, y de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur que se investigue, dicen las autoridades del Ecuador, la presumible pesca de especies protegidas y altamente migratorias en las áreas de sus competencias y apliquen en caso de que se proceda las sanciones pertinentes. ¿Se podrá sancionar a China en el consulto? Escuadra que es una de las potencias económicas, aquí hay que tratar el tema geopolítico. Hay que hacer los intentos. En el marco de la Organización Regional de la Nación Pescera del Pacífico Sur, el Ecuador parte, en el año 2018, el Ecuador fue sancionado y fue limitado en la cantidad de todas las métricas que se podían cargar de Jurel. ¿Qué hizo Ecuador? Fue a los instrumentos jurídicos internacionales a pedir que se les quite esa limitación. O sea, los instrumentos existen y se deben... Pero los signos del 2016 siguen ingresando, cometan irregularidades y ¿quién sanciona? Ahí partimos del inicio. Les dije que hasta el 2016 había Secretaría de Nicaragua, había un comité interinstitucional de mar. ¿Por qué? Porque este es un problema complejo, no es solamente aplicación de la ley. Aquí ingresan las relaciones diplomáticas que son los que manejan estos acuerdos y tratados. Aquí entra la Procuraduría para establecer cuáles son los protocolos de actuación de la Fuerza Naval en el caso, inclusive esto de la persecución. Para memoria colectiva. Al bien de pesca. O sea, esto es un sistema complejo y debe buscarse la solución dentro de ese mismo... ¿De su óptica cuál sería la solución? Para mí, en primer lugar, reactivar el Comité Interinstitucional del Mar que ha estado completamente desaparecido estos tres años, ¿sí? Reactivar el tema de una Secretaría Tínica del Mar que nos dé mecanismos de implementación de las políticas oceánicas para poder... Para poder volver los ojos al mar. En el mar está el presente y el futuro de las naciones. Siempre ha estado la riqueza allí. El tema es que la propia Marina dijo que no tenía cómo cobiarla. Eso está grabado en el Parlamento ecuatoriano. Es gravísimo. Yo no creo que haya sido una institución porque eran personas naturales las que iban. No era el comandante general el que fue a hablar. Pero algunos abogaban para que eso suceda. Hay un candidato presidencial que está ofreciendo denunciar el tratado. Denunciar el tratado significa oponerse ya al tratado. Álvaro Novoa hoy día lo he visto en una de las situaciones para que defender realmente el mar. Y sobre ese tema doctor el día de ayer vamos al tema político. conversamos con... un punto de oro. Como el comandante de hace rato un punto de oro de este colega Víctor Hugo. Honorable Figueroa. Escúcheme para refrescar para memoria colectiva. Que intuplicar decía el proponente el territorio y que la soberanía con la Combe Mar no se perdería. Mucha atención El señor Bustamante en aquel tiempo que se estaba firmando la adhesión a la Conve Mar. Estuvo el señor Marcelo Larrea, estuvo el capitán Andrés Pazmiño del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas quien respaldó que había que adherirse porque no perdían. Pero Marcelo no. No, Marcelo Larrea estuvo en contra. Y así también respaldó el señor Rafael Trujillo, delegado de la Cámara Nacional de Pesquería, para memoria colectiva. Y hoy ellos están en contra, están preocupados. Ahora, ¿por qué no se puede olvidar este tipo de situaciones y detalles puntuales? La señora Pavón, hoy prefecta de la provincia de Pichincha, era la coordinadora en aquel momento de Alianza País y decía que la adhesión, la adhesión a la Conve Mar traería miles, millones y millones de beneficios para el Ecuador. ¿Y qué ha pasado entonces con los beneficios, ingeniero, ya que usted estuvo de acuerdo que el fenómeno parte de la Conve Mar? ¡Ojo! No, no, él no estuvo de acuerdo. No, no, yo estoy de acuerdo. Ahora, en el análisis y todo, yo sigo estando de acuerdo y convencido de que es... Primero, empecemos por la declaración de Santiago de 1952 a la que ustedes hacen referencia al respecto. El contexto de esa declaración era el uso y conservación de los recursos. El Ecuador estaba exponiendo al mundo la necesidad de conservar los recursos hasta una distancia de 200 millas para preservar los ecosistemas. Ese es el contexto de la declaración de Santiago que declara esta zona marítima de 200 millas. Entonces, señores, la Conve Mar recoge el espíritu de la declaración de Santiago y le da a los estados la potestad para el uso y conservación. Eso no ha cambiado. Pero hasta 12 millas nomás. Hasta las 200 millas. Hay una diferencia entre zona de economía exclusiva y soberanía plena que da... Y don Fernando Bustamante decía que íbamos a cu... Quintuplicar. Ahí viene el punto. A ver, esto todavía... Todavía, esto recién empieza, señores. Yo he tenido la oportunidad... El año pasado estuve en la... Mayo del 2002. El año pasado estuve como miembro de la Federación del Ecuador para el nuevo Tratado del Mar para el uso y conservación de la zona más allá de la jurisdicción nacional. Que ya la ONU ya tiene puesto el ojo sobre las nuevas medidas que van a regular el alta mar. ¿Sí? Pero vamos allá. La Conve Mar le permite al Ecuador extender la plataforma continental, el suelo marino, hasta 350 millas. El suelo marino, en este momento, la profundidad media de los suelos marinos es 2.500 metros, 3.000 metros de profundidad. Es ahí donde está el cobre, el oro, metales raros. Toda la tecnología moderna está en el suelo marino y Ecuador es rico. Pero todavía la tecnología no abastece para llegar a esa profundidad. Pero, ojo, ojo, la zona de Clayton Cripperton, que es al sur, entre México y Hawái, está completamente concesionada. Rusia, la India, Japón, Estados Unidos, están ya explotando esa zona. Ya tienen listo el mecanismo para explotación. Estuvieron explorado todo este tiempo y ya tienen listo para poder extraer los recursos. Papúa, Nueva Guinea, acaba de hacer una concesión de suelo marino por 400 millones de dólares para establecer minería oceánica. En lo cual no lo ha hecho porque todavía la tecnología va en esa línea. Pero cuando lo haga, ese es el futuro de los ecuatorianos. ¿Pero el riesgo sería de que vengan empresas internacionales a llevarse nuestros recursos? No, porque esa es tierra soberana. Soberana, tiene derecho, en lo cual tiene derecho soberano sobre esa suerte. O sea, para seguirlos endeudando, hoy que ha bajado el precio del barril de petróleo, y usted no es político, pero ahí está la oportunidad para poder recuperar los recursos que nos hacen falta y atender a la sociedad ecuatoriana por parte de los próximos gobernantes. Pero por supuesto, de aquí estamos hablando de una cantidad de riquezas que no se ha podido cuantificar. Estamos hablando de un territorio que es cinco veces más de lo que conocemos en este momento. ¿Qué ha pasado con todos los políticos actualmente precandidatos antes? No fue la culpa de los políticos. El conocimiento del mar. No fue la culpa de los políticos. Tenemos ya mismo el doctor Renaldo Huerta Ortega sobre el tema unos cuantos minutos. Sí, enseguida. Hacemos la pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Ingeniero Rentería, muy amable, muy gentil. Gracias por esta visita. Veinticinco años en el corazón de los ecuatorianos. De frontera a frontera. No brinda siempre. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P. Apto para todo público. Tierra de alegría, donde la sonrisa ilumina el día. Niños en casa, niños a salvo del coronavirus. La brigada de seguridad regresó. Para recordarte que por el bienestar de los más pequeños a partir de las 19 horas, ningún menor de edad podrá estar en la calle sin supervisión de un adulto. Ahora los padres que no cumplan con esta disposición.